Buenas gente, aquí estamos en una nueva serie de Minecraft, la serie se va a llamar El Último Superviviente, como veis en el título Va a consistir en, ahora estoy en modo creativo porque todavía no ha empezado, ¿vale? En el momento que empiece pondré en Survival Y bueno, la serie consiste en sobrevivir en una isla como esta, veis aquí estoy todavía con esta skin He cambiado de la skin, pero como tarda un poquito, para el segundo capítulo ya tendréis la skin, ¿vale? A ver, pues... A ver, aquí estamos, estamos en una isla como esta, ¿veis? De ahí, aquí, no tenemos nada más que estas semillas de aquí que estaban plantadas con el mapa Y no tenemos absolutamente nada para sobrevivir, con lo que arreglándome yo como pueda, tengo que sobrevivir aquí, ¿vale? Y mi meta va a ser matar al dragón, o sea, fijaros de... en la situación que estoy, tengo que matar al dragón, ¿vale? Pues nada, yo creo que va a ser una serie, bueno, que me va a llevar bastantes capítulos porque de la nada tengo que conseguir todo Ah, mía, si tengo aquí cañas de azúcar, ¿no? O algo así son, ¿no? No sé, me tenéis que decir las comidas, cómo se hacen las semillas, cómo se plantan y tal, cómo se consiguen semillas, bueno, es que no tengo ni idea, ¿vale? Con lo que si me ayudáis en eso en los comentarios estaré muy agradecido Por cierto, para subir el siguiente capítulo de cómo construir una buena casa, bueno, tenemos que llegar a 30 likes en el vídeo anterior, ¿vale? Llevan 20 y pico, me parece, si queréis votar para ver el siguiente capítulo, pues encantado estaré de subirlo Vale, aquí también pediré otros 30, yo creo que Minecraft puede acaparar 30 likes, yo creo Así veré si os gusta la serie o no, es la única manera de verlo, ¿vale? Y bueno, también comentar, aunque YouTube va como va, a veces no aparece vuestros comentarios, otras veces sí, bueno, pero bueno Ya vamos a empezar, ¿vale? A ver, game mod 0 ¿Cómo que tengo? No tengo permisos, a ver Eh... Espera un momento Abrir a LAN No tengo perm... A ver, ¿permitir trucos? Vale Y ahora voy a poner... Ahí, no Game mod 0 Ahí, vale, perfecto Ahora ya tenemos Pues nada, ahora ya estamos en survival No tenemos absolutamente nada Lo primero que voy a hacer es recolectar un poco de esto, ¿vale? Vamos a quitar lo mayor Ahí Luego vamos a conseguir madera De los árboles que tenemos, porque no hay nada más Y... Y luego ya... No sé, no sé qué voy a hacer La verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer A ver Vamos a dejar aquí alrededor para subir este escalón Ya veréis la skin que me ha bajado de qué es Eh... Bueno, los que sepan mis gustos y... Igual puedan adivinar de qué es la skin Va algo relacionado con el mapa Imaginaos algo de aventuras Algo que me encante Una saga de Playstation 3 No sé Imaginación Vale Pues ya vamos a alisar todo esto Vale Y nos vamos a hacer una casita Claro, es que aquí no hay ni animales ni nada Es que... Uff Es que ahora pensándolo Eh... Va a ser chungo esto, eh Si no sé cómo utilizar las semillas Va a ser muy chungo Voy a morir a una leche que... Que flipas Vale Los pulpos te dan algo No sé No sé, ahí tenemos pulpos Pero no sé si me dan algo A ver Pues vamos a dejar esto así Vale, perfecto Y ahora vamos a empezar a cortar los árboles ¿Qué os parece? A ver Para que nos den madera Y así nos hacemos unas mesas de crafteo y tal A ver Es que quería hacer una serie de aventuras así en survival Porque bueno, creativo está bien Pero es que... No he tocado nada de esto O sea... A ver Claro, es que aquí hay animales ¿Cómo? ¿Cómo salen animales? Aquí no habrá animales Es una verdadera putada que no hay animales A ver Es que ha caído Estas plantas te dan algo Sí, flores Vale, vamos a recoger todo lo que podemos, ¿vale? Todo, 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 todo Y ahora con esto me parece que se pueden hacer más árboles Y te dan semillas A ver Si cae alguna semilla No sé si hay alguna manera de que caiga la semilla O no sé Nos ha caído una semilla ahí Tenemos ahí en el inventario Con lo que una por lo menos ya tenemos A ver si cae alguna más No sé si hay que quitar o dejar que caigan Vamos a dejar que caigan ¿Eh? ¡Oh! Otra semilla, vale Vamos a dejar que caigan Y ahora aquí Esto que se quita así A ver Vale Y esto es Cactus El cactus no se come Espera Es que no sé No tengo ni idea de cómo va esto Esto es Esto habrá que dejar que salga grande Y ahora con el cactus ¿Qué se hace? Se Se pone Uy, no se puede poner aquí A ver, vamos a poner uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Igual salgan grandes Y cogemos el triple No sé No sé No tengo ni idea Estoy hablando por hablar A ver Esto Cañas de azúcar Vale Las cañas de azúcar hay que plantarlas ¿No? No Así no se hace Habrá que plantarlas Con lo que vamos a hacer un terrenito aquí Para plantar las cañas de azúcar Claro Es que esto necesita agua Joder Espera, espera Es que Uf No tengo ni idea de hacer nada Tío A ver, a ver Vamos a ir a por el otro cactus A ver A ver Que tenemos aquí Vale Cogemos el otro Y lo cogemos enterito Vale, es que no hay absolutamente nada Espera, voy a ir a por estos A ver si con un poco de suerte me dan algo Ya sé que te dan cinta o algo así Pero igual me dan algo de comida A ver Es Es muy guapo Pero te voy a matar A ver Me encanta el culo que tienen, tío A ver Espera Ha caído algo No sé lo que Pero ha caído algo Ah, ahí tenemos Y nos han dado saco de tinta Vale No sé para qué leches vale el saco de tinta Pero tenemos saco de tinta Y no ha muerto, ¿no? O sí ha muerto Joder No sé Vale, vamos a cortar este árbol también Vamos a intentar coger toda madera que podemos Y así hacernos una de espadas y así Y tendremos que hacer un Un pozo hacia abajo Para conseguir cosas Claro, espera un momento Espera, espera Ahora después de cortar este árbol Me he acordado de una cosa A ver Quitamos esto Creo que con dos más ya basta A ver, y esta es la última Vale Perfecto Pues Vamos a mirar a ver si aquí Ha caído algún Alguna semilla más de estas de árbol No ha caído nada más Cabo de la leche Pues nada, no ha caído nada más Podemos plantar Otro árbol aquí A ver, cogemos una semilla Plantamos uno aquí Y plantamos uno aquí Vale ¿Y de aquí no caen semillas? Sí, ahí tenemos una semilla Bien, perfecto, perfecto ¿Qué iba a hacer ahora? Ah, sí, es verdad Opciones Y vamos a poner En normal, ¿vale? Voy a empezar en normal Porque necesito comida A ver Vamos a Vamos a hacer una cosa No sé qué os parecerá Cogemos la tierra Que hemos conseguido Y ponemos aquí Y ponemos aquí Eso es Perfecto Ahí Y por último La última Ahí, perfecto Y ahora Podemos cerrar de aquí Eso es Cerramos todo esto No nos va a bastar Pero bueno Ahí Vale, vamos a hacer una casa Primero, ¿no? O sea Aquí tendremos Luego podremos acceder abajo ¿Vale? Vamos a intentar hacer eso Voy a conseguir más Más cosas de estas Uh, se me está bajando La comida ya, tío No me jodas, tío A ver, a ver Vale, espera Voy a hacer una cosa Voy a intentar Plantar ya Las cañas de azúcar A ver Esto ya Se está haciendo grande ¿O cómo? Ahí tenemos otro Bien, bien, bien Eso me gusta Eso me gusta Vamos a plantar Otro árbol aquí Por ejemplo Y plantamos otro árbol Aquí, por ejemplo Ahí, eso es Vale, no ha caído todavía más Vamos a intentar Hacer una mesa de crafteo ¿Dónde está la mesa de crafteo? Vale, vamos a hacer esto Ahí Perfecto Uy Ah, no, joder Fíjate, si llevo tiempo Sin hacer esto A ver Ahí Ahora la mesa de crafteo Ahora sí Ahí Y ponemos Lo ponemos aquí Vale Aquí Tenemos que hacer palos Dos, tres y cuatro Con cuatro yo creo que ya basta Y cómo era esto Se hacía así Ahí Perfecto Pues nada Tenemos ahora esto Y podemos hacer Lo siguiente Aquí Ah Lo he quitado Porque lo he quitado Ahí Vale, eso es Perfecto Y ahora las cañas de azúcar Se pueden plantar aquí, ¿no? No ¿Cómo se plantan aquí? ¿Eh? ¿Qué se hace con las plantas? ¿Qué se hace con esto? ¿Esto qué será? Dios Que me mueve de hambre, tío O sea, necesito algo Algo Es que me da igual qué Pero algo Es que si no, no sobrevivo aquí A ver si ha caído alguna A un árbol más A una semilla más de estas Joder, es que no hay Absolutamente nada aquí, tío Algún zombi o algo No sé Que eche algo de carne O no sé Ni idea, tío Pero necesito algo A ver Vamos a ver Vale Vamos a hacer unas escaleras Aquí hacia abajo Unas escaleras O lo que sea Bueno, primero voy a Craftear Un par de espadas No, un pico Y luego una espada de hierro Ahí Cogemos un pico Y con el pico Podemos craftear A ver Espera un momento Vamos a hacer aquí Unas escaleras para abajo Uf, mira Una salida está bien Ahí, perfecto Así me gusta Así tenemos piedra Y podemos ya Hacernos unas espadas De piedra Ahí Y aquí lo mismo Pero bajando para abajo Bien, ahí tenemos Grava además Con lo que Nos viene perfecto Ahí Es que la cosa Es que necesito Comida ya Cualquier comida Las manzanas ¿Cómo se consiguen? No sé Es que la verdad Que no sé Caen de los árboles Pero No sé Igual hay alguna manera De conseguir No sé A ver Lo esencial En esta serie Es conseguir comida Sin comida No hacemos nada A ver Ahí Ponerme en los comentarios Por favor ¿Cómo puedo conseguirlo? Si no es que me voy a mover Aquí enseguida No va a tardar Ni dos capítulos esto O sea Vale Espero que estéis viendo Esto Aunque está bastante oscuro Yo veo poquito Pero bueno Vale Ya con la piedra que tenemos Vamos a intentar Bajar hacia abajo Me estoy arrascando la naif Por eso no voy así Vale Ahí Y ahora con esto Hago Eso es Una espada de piedra Perfecto Con esto Hago otra espada de piedra Por si acaso Y hago un par de Ahí Y otro más Con esto yo creo que Ya nos va a estar Para la aventura De hoy Bueno De hoy De mañana Yo creo Bueno De mañana Del siguiente capítulo Que diga Vale Perfecto Vamos para abajo Necesito carbón también Joder Es que no aparece nada aquí A ver Vamos a ir recto Un poco recto No sé si Es que no aparece nada aquí Tío Ya me lo veo venir ¿Eh? Sí señor Hostias 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 Muere Vale 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 Ya ha muerto El creeper Oh Tenemos una antorcha Perfecto Perfecto ¿Cuánto llevamos de capítulo? 13 minutos Voy a Va a ser un capítulo corto Joder Mira tenemos hierro Perfecto Perfecto Joder Incluso lo dejaría aquí Porque la introducción ya he hecho Pero es que Me importa muchísimo la comida Porque si sigo hoy más Joder Sí Mira voy a dejarlo aquí Simplemente por ese hecho Porque Joder Uuuu Carbón Perfecto tío Perfecto Perfecto Pues nada Voy a dejarlo aquí Espero que me digáis en los comentarios Cómo conseguir comida En esta isla Sin nada Aparte Matar homies Claro Y nada Espero que os haya gustado Si llegamos a 30 likes Subiré el siguiente capítulo Lo mismo pasa con el Cómo construir una buena casa Con lo que Si os gustan las dos series Por favor Votad Para que suba el siguiente capítulo Y nada Nos vemos en la siguiente serie Bueno en el siguiente capítulo Mejor dicho Venga Adiós Y nada Subiré el siguiente capítulo Subiré el siguiente capítulo